En una mesa muy alta de aquel lado de Sonora se mataron dos amigos por una mancornadora Los dos eran braceritos del real de Buena Sevilla Uno al otro se decía, sí para morir nací Se fueron a una cantina, tomaron buenos licores Se pusieron a cantar como buenos cantadores Ramón le dijo a Cecilio, cántame una cancioncita Pero muy bien entonada, a salud de Rafaelita Cecilio le contestó, eso sí no me parece Mentándome a Rafaelita, el alma se me enardece Adentro de la cantina se echaron el desafío Y se fueron a matar al otro lado del río Los dos traían su pistola, su parque y su carrillera Pero quién iba a pensar que de esa pasión muriera La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos Pero las balas entraban en el pecho de los dos Cecilio cayó primero con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival, así se acaban pasiones Ya con esta me despido, paseándome por los pinos Por una mancornadora, murieron dos gallos pinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!